Rafaela, la ciudad que lo tiene todo, el comercio y la industria, el deporte, el festival de teatro, su historia y su gente. Rafaelanoticias.com, el portal de noticias que le hacía falta a Rafaela para tenerlo todo. Para nosotros tener la posibilidad de que venga un Ministro de Educación a nuestra institución es algo muy importante e icónico, te diría, también al mismo tiempo, porque es una señal, una muestra muy grande de los deseos y la necesidad de vinculación que tenemos, que tiene nuestra localidad, nuestra provincia, nuestro país, entre el sector educativo y el sector productivo. Un vínculo que tiene que ser cada vez más cercano. Y en este caso, la excusa de esto es la firma del convenio de las prácticas profesionalizantes. Esta es una vieja lucha histórica de la institución. Volver a reinstaurar un sistema que había sido muy importante en la vida institucional de las industrias, incluso en nuestra ciudad, ha sido muy tradicional y que, bueno, que se ha discontinuado a través de la reforma educativa y, bueno, para nosotros el volver nuevamente a tener esta posibilidad de las prácticas profesionalizantes, que son las pasantías, digamos, el nuevo régimen de las escuelas técnicas quinto y sexto año, es realmente muy importante. Estamos muy contentos. Me parece que esto es importante en dos cosas. Primero, porque de acá en más habrá que estrechar el vínculo con lo que es el misterio de educación, me parece que es muy importante para lo que es la vida empresarial. Y segundo, es que el chico empieza a familiarizarse con este paradigma de las industrias, que es un cambio continuo, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Además, las prácticas profesionalizantes y la lógica de las prácticas profesionalizantes es que el chico, el estudiante, tenga un impronto, una llegada y una mirada de lo que pasa dentro de una industria de primer plano y no como una cuestión que sea solamente contada o leída en algún libro. Entonces, nosotros creemos que es fundamental porque el desarrollo de esta ciudad está muy vinculado a muchos industriales que han hecho en sus quintos o sextos años de sus escuelas técnicas, han hecho pasantías en otras industrias de la ciudad. Por lo tanto, esto realmente, la ciudad ha tenido muy buenas experiencias a lo largo de su historia con este formato y por eso esta lucha de muchos dirigentes durante muchos años para lograr que esto, que en algún momento era casi una utopía, se transforme en una realidad y ya estamos muy cerquita porque ya estamos firmando un convenio con el ministerio donde ya estamos nombrando más de 40 industrias que pueden llegar, pueden formar parte y pueden empezar a tomar chicos a través de este formato. Por otra parte, con esto capacitamos a nuestra gente y no va a haber que salir a buscar afuera como se estuvo haciendo hasta ahora, mano de obra calificada. Es una forma más de ir perfeccionando una capacitación y una formación porque la forma de la capacitación y la formación, por supuesto, debe darse en el aula desde las cuestiones más genéricas a lo más puntual, pero también es muy importante la experiencia, el ver, el palpar, el sentir realmente cómo se trabaja dentro de una industria y lo que también permite a un chico realmente tener una experiencia muy cercana y muy enriquecedora con el mundo donde después se va a terminar insertando. Ya sea, puede ser en relación de dependencia de una industria o emprendiendo su propio desafío con un pequeño emprendimiento, comprando alguna máquina y empezando a hacer algunos trabajos.